Bienvenidos queridos hermanos Hoy en el Día del Señor todos los cristianos como buenos hijos de Dios nos unimos en oración escuchamos su palabra y recibimos el alimento eucarístico Jesús nos indica hoy la humildad y el servicio para ser un verdadero servidor tenemos que ser capaces de servir llegando al sacrificio como lo hizo Él ser los primeros en generosidad buscando el bien de los demás celebremos con fe y alegría celebrando el don de la vida en toda la naturaleza que comienza a brotar y florecer que en este día florezca la solidaridad y el servicio recibimos al sacerdote cantando queremos ser Señor servidores de verdad testigos de tu amor instrumento de tu paz queremos ser Señor servidores de verdad testigos de tu amor instrumento de tu paz convencenos que por tener un Padre Dios un Padre Dios somos hermanos su voluntad su voluntad su voluntad es que haya paz justicia y paz van de la mano queremos ser Señor servidores de verdad testigos de tu amor testigos de tu amor instrumento de tu paz queremos ser Señor servidores de verdad testigos de tu amor instrumento de tu paz bienvenidos hermanos bienvenidos hermanos los invito a celebrar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que el Señor esté siempre con todos ustedes y con todos ustedes hermanos pidamos humildemente perdón al Señor de todos nuestros pecados para celebrar así con dignidad esta Santa Misa Señor ten piedad de mí ten piedad Señor ten piedad de mí ten piedad Cristo ten piedad de mí ten piedad Cristo ten piedad de mí ten piedad Piedad, Señor, ten piedad, de mí ten piedad, Señor, ten piedad, de mí ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Juremos, hermanos. Señor, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor al prójimo y a Ti, concédenos que merezcamos alcanzar un día la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El libro de la sabiduría hace un retrato de las dificultades que suelen acompañar a los buenos hijos de Dios. Santiago nos previene sobre las rivalidades y las discordias. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos, tengamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echen cara las transgresiones a la ley y nos reprochan las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si es justo, es hijo de Dios, él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica. Presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre. Porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Los hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda. El Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre, porque él es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. Lectura de la Carta de Santiago Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y, además, pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan, envidian, y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Jesús anuncia su máximo acto de servicio, su propia entrega, y nos estimula a ser el último y servidor de todos. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con todos ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán y tres días después de su muerte resucitará pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande entonces Jesús sentándose llamó a los doce y les dijo el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos después tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe no es a mí al que recibe sino a aquel que me ha enviado palabras del Señor bueno a algunos les resultará por demás familiar este evangelio y tienen razón porque en realidad lo leímos el domingo pasado también nos equivocamos y leímos las lecturas adelantadas pero tranquilo porque el domingo yo estuve en la peregrinación diosesana en Federación donde estábamos todos los sacerdotes, religiosos, mucha gente, el obispo y también leímos mal las lecturas así que no es un problema únicamente nuestro pasa, a veces pasa yo quisiera centrarme en la segunda lectura del apóstol Santiago no voy a repetir la predicación sobre el Evangelio aunque podríamos tomar otro aspecto pero de todos modos el apóstol Santiago dice que la serviduría viene de lo alto y es ante todo pura además es pacífica la sabiduría está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien es imparcial y es sincera la sabiduría es el arte inspirado por Dios de saber vivir bien según Dios no es lo mismo la ciencia que es saber humano la sabiduría tiene más bien que ver con eso con el saber vivir según lo que Dios nos enseña en la vida se puede tener mucha ciencia pero también se puede tener poca sabiduría por eso es que a veces uno se puede encontrar con personas que pueden ser incluso hasta muy cultas pero a la vez en lo humano personas muy mal educadas parece que fuera como incompatible lo culto con la educación sin embargo muchas veces pasa así una vez se encuentra con personas que tienen toda una trayectoria en su formación incluso universitaria y de estudios posteriores y pasan con indiferencia frente a alguien que sufre o son capaces de despreciar a otro por una cuestión de color o porque es pobre o porque es feo o porque es más alto o porque es más bajo las características de la sabiduría que dice viene de lo alto lo aclara bien el apóstol Santiago no es una conquista por el estudio de los libros la sabiduría es más bien una predisposición a lo que Dios nos regala y tiene, está adornada podríamos hacer decir así la persona que sabe vivir según Dios está adornada por estas características por la pureza por ser una persona pacífica que busca siempre el bien que es conciliadora que está, dice llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien y termina este párrafo diciendo un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz hoy el papá Francisco llegó a Cuba y en estos días visitará también Estados Unidos dos países que prácticamente por medio siglo estuvieron enfrentados y toda una población civil que sufrió por tantos años el embargo económico el papa el papa puso todo lo que tenía de sí más toda la la diplomacia vaticana para tratar de de acercar las partes ya Juan Pablo II había visitado en un viaje histórico Cuba y se pudo avanzar mucho con el régimen de de Fidel Castro para que sobre todo atenuaran algunas consecuencias nefastas para la población pero el papa Francisco va mucho más lejos no sólo quiere hablarle al régimen cubano sino también que quiere hablarle al régimen capitalista y estadounidense ¿no? y entonces hace el posible lo que durante 50 años fue prácticamente imposible el encuentro de dos ideologías diametralmente opuestas y que sobre todo trajo mucho mal más que a sus líderes a los habitantes ¿cuánta misericordia y cuánta humildad? yo diría según el apóstol Santiago ¿cuánta sabiduría debió de poner el papa Francisco para poder llegar al encuentro y a la pacificación de estos países que no sólo hace bien a tantos exiliados cubanos en Estados Unidos no sólo hace bien a la población de Cuba sino que nos hace bien como Latinoamérica no pueden los países vivir enemistades no podemos se puede pero no se debe hemos vivido así pero no se debería de vivir así ¿no? entonces indudablemente el papa en este sentido está poniendo esta mirada de pacificación sobre el mundo ¿no? no nos olvidemos que mucho antes de que nosotros conociéramos la tremenda situación que particularmente se ha agravado en este año con los refugiados y los exiliados buscando mejores condiciones de vida el papa Francisco al poco tiempo de ser consagrado pontífice papa hizo uno de sus primeros viajes a una isla de Italia prácticamente sin programarla fue una visita fue una visita casi casi no solo inesperada sino totalmente imprevista y a donde fue fue a la isla de Lampedusa que es un lugar en el Mediterráneo donde el primer lugar firme a pesar de ser una isla pero bueno del continente europeo y de Italia particularmente de la República de Italia a donde llegan las embarcaciones de quienes huyen buscando mejores condiciones de vida y ahí fue el papa una de sus primeras visitas pastorales a un lugar prácticamente desconocido por el mundo a un lugar de muy poca significación para la sociedad sin embargo con un profundo sentido de solidaridad y de misericordia el papa con su visita quiso poner de manifiesto que ese lugar que era un símbolo más de muerte que de vida debía de transformarse en un símbolo de misericordia para acoger y recibir pacíficamente aquellos que buscaban mejores condiciones de vida eso pasó hace tres años miren las cosas que pasaron después todo lo que ha pasado en la humanidad y lo que está viviendo Europa los líderes van para adelante van para atrás abren las fronteras cierran las fronteras ponen alambres levantan muros no hace tanto con la ayuda del papa Juan Pablo II se destruyó uno de los de los mayores muros que dividían la humanidad este y sin embargo seguimos empecinados en volver a construir divisiones entre los hombres bueno que lucha tan tan decidida tan tan profunda del papa de pacificar el mundo aquí y allá donde él tiene la oportunidad de hacerlo busca siempre siempre la siembra de la justicia y de la paz y la búsqueda de la justicia como dice el texto de Santiago en paz otros buscan la justicia con la revancha con la venganza y paradójicamente hasta con la guerra jamás se puede encontrar así justicia y mucho menos paz queremos unirnos también nosotros a esta permítanme la palabra a esta cruzada de paz del papa y recemos más que nunca por la pacificación de nuestro continente latinoamericano que en muchos lugares todavía en muchos en varios países en distintos sectores de la sociedad está lacerado está lastimado profundamente y comprometámonos cada uno de nosotros sigamos este ejemplo del papa francisco comprometámonos en serio a construir la paz en aquello que está a nuestro alcance y que está en nuestras manos nosotros no podemos crear la paz en Medio Oriente porque es imposible porque no sólo porque está muy lejos sino porque no depende de nosotros pero sí nosotros podemos pacificar nuestra familia nuestro corazón la gente con la que convivimos en nuestro barrio en la manzana si podemos pacificar nuestra mirada la relación con nuestros hijos podemos pacificar también nuestro corazón en nuestras actitudes con los demás con nuestros referentes con nuestros líderes con nuestros superiores o con nuestros inferiores es más lo que podemos hacer que lo que no podemos hacer porque si sumamos todos lo que podemos hacer algo y lo que podemos hacer siempre seremos más los que podemos hacer el bien buscar la justicia y pacificar que aquellos que se empecinan en hacer el mal y un ejemplo bien concreto volvemos sobre esto es justamente este decidido y empeñado esfuerzo del Papa Francisco por encontrar desde el diálogo desde la escucha ¿no cierto? paciente serena de las partes encontrar los ámbitos y los lugares para construir la paz rezamos entonces en esta misa y en estos días por estas dos visitas apostólicas del Papa Francisco al hermano país de Cuba y al hermano país de Estados Unidos que también tiene mucho pero mucho para convertirse recemos entonces reafirmando nuestra fe creo en Dios Padre todo poderoso que adoran el cielo y la tierra y creemos que su Cristo es su único Hijo nuestro Señor que fue concedido por don y gracias del Espíritu Santo nació de Santa María y a Virgen padeció bajo el poder de Poncio Filatos fue crucificado un muerto y sepultado descendió a los inviernos hasta que se había resucitado de los muertos subió a los cielos está sentada a la iglesia de Dios Padre todopoderoso en la iglesia y a jugar a los hijos de los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Oremos hermanos al Señor nuestro Dios pidiendo por todas nuestras necesidades A cada oración pedimos ayúdanos Señor a ser humildes servidores por toda la iglesia por el Papa Francisco para que su viaje apostólico deje huellas en todos los cristianos y continúe imitando la entrega humilde y servicial de Cristo Oremos Ayúdanos Señor a ser humildes servidores para que nuestra iglesia diosesana junto a todo el clero no se desanime por las dificultades que implica imitar a Cristo crucificado y servidor Oremos Ayúdanos Señor a ser humildes servidores Por los responsables de la educación de los niños y los jóvenes para que atiendan a estos como si se tratase de Jesús y toda la juventud viva estos días con alegría y buenos valores Oremos Ayúdanos Señor a ser humildes servidores Por nuestra fundación Radio María para que todos los que ofrecen su trabajo su tiempo para que Jesús hoy los mire y los atienda en sus necesidades Oremos Ayúdanos Señor a ser humildes servidores Por los que padecen largas enfermedades y por sus familias para que pronto se vean libres de sus dolencias Oremos Ayúdanos Señor a ser humildes servidores Por todos nosotros y todas las familias que siguen esta transmisión para que Jesús escuche cada oración y mejoremos el servicio para el necesitado Oremos Ayúdanos Señor Te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Con el pan y el vino traemos hasta el altar lo que nos hace falta para caminar como hijos de Dios el cuerpo y la sangre del Señor Número 74 Cantamos Este es el momento de apreciar la mesa con el vino y con el pan Que contararemos y que ofreceremos y que nos recopilar Este es el momento de llenar con diálogos a la mesa de la alcalde Porque tu palabra divindicadora nos salva de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Hermanos sigan rezando para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios de misericordia concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes Amén levantemos el corazón Amén y le damos gracias al Señor nuestro Dios Amén Amén la verdad de justo y necesario darte gracias Padre Santo porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solamente el creador del género humano sino también el autor generoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y tus santos unánimemente te bendice con ellos también nosotros en unión con los ángeles del cielo te alabamos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el misterio de nuestra fe anuncia anunciamos la muerte programada con la muerte de nuestro Señor Jesús Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos una a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia que se extiende por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Luis todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo lleva Señor así a tu iglesia a la perfección por el amor acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de nuestros familiares y amigos fallecidos de aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa a todos ellos Señor admitilos a contemplar la luz de tu rostro te enviadá también de todos nosotros para que con la Virgen María Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén recemos como el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos sostén no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal Amén Señor libéranos de todos los males que amenazan nuestras vidas concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que elegiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives que reinas por los siglos de los siglos Amén la paz la paz del Señor Jesús aquí presente esté siempre con todos ustedes hermanos nos damos fraternalmente el saludo de la paz para todos ustedes que nos tienen esta transmisión les deseamos desde aquí toda la paz del Señor Jesús Amén 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 Ángelo de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad en piedad en piedad de nosotros Amén Cúrrelo de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cúrrelo de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, ya no seguimos de ti en mi casa, pero una palabra tuya para sanarme. Jesús nos invita a seguirlo con humildad y espíritu de sacrificio. Ahora, nos invita también a compartir su cuerpo y su sangre. Quien nos fortalece para caminar. Con un recogimiento espiritual nos disponemos a recibirlo con alegría. 2.63 Has venido a la unidad, has buscado y al sabio te ha grito. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Con un recogimiento espiritual. Tu espíritu ha dicho mi nombre. En una arena he dejado mi barca. Con un recogimiento espiritual. Junto a ti, te mostraré otro mal. Tú, sabes bien lo que tengo. En mi barca. En mi barca no hay uno ni es más. Solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Con un recogimiento espiritual me aprieto. A tus conflictos, has dicho mi nombre. En mi barca he dejado mi barca. Por otro alien, no te buscaré otro mal. Tú necesitas mis manos Y cansancio De a otro que estance Amor que quieras Seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Tus sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Tú a ti Buscaré otro mar Tú es caro de otros años Ansia eterna De hombres que esperan Amigo reo Y así me llaman Señor, me has mirado a los ojos Tus sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Oremos hermanos Por esta Eucaristía que hemos celebrado Renueva Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo Cuya muerte anunciamos y compartimos El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Señor, esté con ustedes Y diga abundantemente Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado la Eucaristía Vaya y Espíritu Santo Amén Vaya y Espíritu Santo Amén Cantamos a María 200 Paredes El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Amén Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María, Ave María Ave María, Ave María Amén 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 Amén